Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Yo me imagino la Universidad Nacional eliminando todas las cátedras y todas las clases repetitivas que se imparten semestre a semestre y las vincularía a una aula virtual donde el aprendizaje sea autónomo y de la mano reforzaría los espacios de tutorías y los espacios de preguntas. La universidad como tal física la convertiría en un gran laboratorio donde reforzaría todos los espacios de cooperación, de co-creación, de co-construcción, donde se trabaje en equipo, donde se incentive la creatividad, la innovación, donde se fortalezca el criterio del estudiante, donde intercambiemos ideas y construyamos países, donde el hacer sea parte del día a día y salgamos verdaderamente profesionales. Esa es la Universidad Nacional, una universidad que trabaja verdaderamente por el país sin encasillar el conocimiento y así como en la vida fortalecer el trabajo interdisciplinar porque la universidad se le apreza. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Participa!